Música Como director de IRIA San José, tengo que decir que este proyecto Preparar para la Vida es una de las cosas de las que me siento más orgulloso desde que hace año y medio cogimos la dirección del instituto porque creo que no hay mayor gozada para un equipo directivo que ver a estos chicos preparándose para desenvolverse en la vida cotidiana realizando actividades en combinación con otros institutos, teatro, yo creo que cuando hemos visto una obra de teatro representada por los alumnos de la ULA-EPT se nos ha llenado el corazón de orgullo porque hemos visto que son capaces de hacer mucho más incluso de lo que ellos piensan que pueden llegar a hacer mucho más que sobresalientes en la selectividad o mucho más que en los grandes proyectos del instituto ver a estos chicos involucrados de una forma tan personal y tan afectiva en este tipo de proyectos es una de las mayores satisfacciones que se pueden obtener. Como miembro del equipo directivo, ejerciendo la jefatura de estudios y orientador también de este centro pues señalar que el proyecto Preparar para la Vida que se está llevando a cabo durante este curso y el curso anterior es un elemento principal e importantísimo para la dinámica del propio centro. No tanto el beneficio es no solo que los alumnos que directamente están implicados del aula de PT puedan beneficiarse sino que el beneficio es recíproco, es decir, es un beneficio al resto de todo el alumnado del centro al ser un elemento muy inclusivo, un elemento que dinamiza toda la organización interna, no solo académica sino también extraescolar, los recreos, las actividades que se están haciendo en los diversos talleres y la participación del propio alumnado en este proyecto. Por eso señalar que para nosotros y para el centro es un elemento primordial y que seguiremos poniéndolo en marcha para todo el centro. Como miembro del Departamento de Matemáticas del Instituto San José considero que lo más importante para los alumnos del aula PT y para todos, pero especialmente para ellos es que sean capaces de desenvolverse en el mundo real, que luego sean capaces de tener automatizadas las cosas que van a necesitar cotidianamente. Entonces pienso que las matemáticas para ellos deben ser algo útil, básico, que puedan usar y que les sirva de verdad para su vida cotidiana. Y además pienso que los chicos del aula PT necesitan saber que toda la comunidad educativa siente respeto, cariño por ellos, por su forma de ser y pienso que además la única manera de que los chicos sean respetados es que vean este respeto y este cariño en los profesores. Como profesora de lengua de este instituto, del Instituto San José, tengo que decir que el proyecto Preparar para la Vida que dirige mi compañera Esther Moreno a mí me parece extraordinario porque saca a sus alumnos, a estos niños de sus clases, de las clases de PT, de nuestras clases normales y los lleva a la vida, a lo que tiene que ser, a grandes comercios, allí pueden elegir una sección, pueden comparar precios, compran, los lleva a organismos oficiales donde pueden elegir o preguntar, hacer solicitudes o por ejemplo también al Museo de Arte Abstracto subieron y a mí me encantó ver pues cómo atendían las explicaciones de la guía y luego sobre todo cómo explicaban con sus palabras las emociones que sintieron. Por eso a mí me parece un proyecto extraordinario y en el fondo es eso, preparar para la vida y hacer a estos alumnos más felices, que es lo que tiene que ser la educación, crear a personas felices que puedan ser autónomas y que puedan resolver sus problemas en la vida. Me llamo Beatriz y soy profesora de música. Desde nuestra asignatura intentamos que todos los alumnos del aula PT se incluyan sobre todo en las actividades prácticas. Los conciertos más destacados que hemos realizado y en los que han participado han sido los conciertos de música en las aulas y una actividad preparada de música para niños de 0 a 3 años. Hola, soy Ana, la profesora de Educación Física de Elías San José y os voy a contar un poquito en qué consiste nuestro proyecto. El proyecto saludable Corazón Contento que nos ha otorgado la Junta para este curso y durante dos cursos más. Las características de las actividades programadas, tanto de recreos como complementares, extraescolares, deporte en familia y desplazamiento activo, son muy variadas y las características de ellas son fomentan los hábitos saludables, son inclusivas, la mayoría son de carácter no competitivo, hay mucha oferta, mucha variedad. Algunas de ellas son en la recreo actividades de circo, como malabares, telas aéreas o monociclo, actividades deportivas como voleibol, baloncesto y fútbol. Intentamos no incluirlo demasiado por las diferencias de nivel de los chicos. Carreras solidarias, talleres de primeros auxilios, almuerzos saludables donde fomentamos el consumo de fruta y uno de los objetivos, de los grandes objetivos de estas actividades es que les preparan para la vida, para la vida adulta, ahora, tanto en la adolescencia como después, en su tiempo de ocio, tanto para los alumnos de las clases normalizadas como los alumnos del aula PT. Hola, soy Ana, la jefe del Departamento de Orientación durante el curso 2017-2018, año en que implantamos el proyecto Preparar para la Vida, dirigido al alumnado incorporado al aula de PT, con el objetivo de conseguir la inclusión escolar, pero también una inclusión social completa. Lo novedoso de este proyecto consiste en que es un proyecto integral, combina los aspectos curriculares con los aspectos personales. Por otra parte, el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en las potencialidades del alumno y no tanto en sus limitaciones. Además, el estilo de enseñanza va de lo práctico a lo teórico y la enorme contribución de los recursos del entorno social de la ciudad en la educación de nuestro alumnado. La repercusión del proyecto ha sido mucho más alto de lo que nosotros esperábamos, con unas expectativas altísimas y hemos superado todo lo esperable hasta el punto de que se ha incorporado en otros tres centros de la localidad. Gracias. 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 Gracias.